¡Suscríbete al canal! ¿Vale? En Zelda, uno de los juegos de mi infancia, además El personaje se parece un montón, el escenario Todo, ¿vale? Las herramientas que utilizas Ya lo veréis, es Un juegazo, muy guapo Además, está disponible Bueno, no sé cuándo veréis este vídeo He cometido un error, ¿vale? Y lo siento mucho Y es que actualmente en Steam, a día 7 Es el último día de la Steam Next Fest, últimamente Steam está realizando festivales ¿Vale? En el que diferentes desarrolladores Y... Bueno Desarrolladores indies, tanto independientes como estudios Bueno, o sea, independientes individuales Quiero decir, y estudios Muestran sus juegos, hacen streams De sus juegos y abren demos de sus juegos Para que la gente las pruebe, suelen durar entre 6 y 7 días ¿Vale? Estos festivales Se realizan en el propio Steam, tú entras Ves todos los juegos y probas las demos Está bastante bien, entonces, my bad ¿Vale? Tuve que haber cubierto este evento Hacer un directo o subir Más demos de este evento, hablaros más de ello Pero bueno, lo haré para el siguiente, ¿vale? Para el siguiente estaréis más informados Pues es uno de ellos Y además es un juego que tenía yo Echado el ojo desde hace un montón de tiempo ¿Vale? Tunic, es precioso Voy a subir estos días Una demo diferente Focus, inventory, move Vale Supongo que iré probando también poco a poco Esto es el inventario Esto es el focus Qué bonito se ve, ¿eh? ¿Eso es un buzón? ¿Por qué hay un buzón aquí? No sé qué me dice No sé en qué idioma está Bueno, pues eso Que os iré subiendo estos días Diferentes demos Ojo, un palito ¿Me lo puedo equipar? Ah, me lo he equipado Ah, puedo elegir dónde me lo pongo, ¿no? Ah, falta de espada Pues eso, os iré subiendo diferentes demos Lo haré en vídeos muy cortos, ¿vale? Posiblemente 20 minutos o algo así Para que me dé tiempo Ah, podemos hacer focos y marcar enemigos, ¿vale? Para que me dé tiempo a cubrir La cantidad de juegos que pueda Es que estoy a día 7 Es el último día del evento Y me he descargado 7 demos A las 9 de la noche, ¿sabes? Entonces Voy a hacer vídeos cortos Para ver si me da tiempo a cubrirlos todos Porque creo que a las 12 se acaba ¿Vale? Quitan las demos Se acaba el festival Y... XD, ¿sabes? ¿Esto qué es? Esto es una puerta Y posiblemente una llave azul ¡Eh! Calaveras pone ahí, ¿eh? A la derecha calaveras ¡Soy buenísimo, coño! Vale, parece que pegar no cuesta... ¿Puedo saltar? Pegar no cuesta estamina Pero rodar, sí La música es preciosa Pero me gustaría poder bajar el volumen un poquito Porque la música está muy alta O sea, está la música por encima del propio juego, ¿sabes? De los efectos de sonido, quiero decir ¡Qué bonito es Tunic! La verdad que le he echado el ojo Desde hace por lo menos dos años ¿Vale? Que lo anunciaron Hostia, me está calentando, ¿eh? Y creo que hace un... No sé si medio año o algo así Liberaron una demo Pero no la jugué Y si no me equivoco Es esta misma demo Y ahora con el Steam Next Fest Pues sí me he dado Por probarla A ver qué nos puede ofrecer Este juegazo, ¿eh? Llevo esperándolo Ahí va ¿Cómo cojo eso? Ah, por el otro lado Pues eso, llevo esperando este... ¿Puedo mover esto? No puedo O si se puede, no sé cómo Llevo esperando este juego Una cantidad ingente de tiempo Lleva en desarrollo Por lo menos tres o cuatro años Desde que lo anunciaron Ah, es una forma de descansar Y hacer cambiar el día, ¿no? Estas rocas no se pueden mover Quizás haga falta Algún brazalete de fuerza En el Zelda Para poder mover rocas Te hacía falta Un brazalete de fuerza De grande el escenario, ¿eh? Ya os aviso No vamos a ver la demo entera Vamos a ver 20 minutitos O algo así, ¿vale? Estos están en desarrollo Seguramente ¿Puedo moverlo? No Porque eso Tengo como siete demos Por jugar, tío Sí, claro Joder He esperado mucho tiempo Cuidado, ¿eh? Aquí se vienen Se vienen arribísimas todos ¡No, yeah! Uf Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Cualquiera diría que soy Pero vamos Experto Challenger En este juego, tío ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! Pero bueno ¡Para! Vale Voy a descansar, ¿eh? Porque no sé qué pasa Si me matan Si me matan Posiblemente pierdo todo el dinero Que tampoco sé cuánto dinero tengo ¿Cuánto tengo? 52 ¿Para qué valdrá? ¿Podré comprar algo con eso? En los celdas compras En los escudos Vamos a descansar Pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy, muy bien este juego Lo único que me molesta Que no poder cambiar las opciones En las demos normalmente No puedes cambiar las opciones No sé por qué Y no me gusta ¿Sabes? Opciones gráficas Opciones de sonido Ahí está la espada, ¿eh? ¡Ojito, eh! ¡Mega Rush! ¡Hombre, claro que la quiero! Esto es una calentada aquí, ¿eh? ¡Ay, que tengo que equipármela! ¡Tengo que equipármela! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Esto es otra cosa, ¿eh? Lo que pega Esto es otra cosa, ya Ah, el Pikachu Muerte Puedo romper la hierba Ah, puedo romper los bloques ¿Eso qué coño es? Ah No sabía que se podía hacer eso, ¿eh? Lo he hecho simplemente por probar Y mira, pues ha salido Eh, una cueva A ver qué hay aquí Habrá puzzle Hay más morras, por cierto ¡Uh! Otro zorrito Esto lo puedo también ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Espera un momento Hello Ah, vale Tienen un Discord Por si queréis entrar Discord.gg Barra Finji Por si queréis seguir la pista del juego Eh, una llave Una llave, ¿no? Así que me hablan en un idioma Que no sé cuál es Supongo que lo aprenderemos O algo Esto es una dinamita, creo O una bomba Esto es dinamita Vale, si algún desarrollador De este juego Me está viendo Por favor Déjame bajar la música No te pido más ¿Puedo romper esto? No Que ya ves tú Una tontería, ¿no? O sea, no No es que me moleste precisamente Pero Quizá vosotros Viendo el vídeo Molesta el Que la música esté tan alta ¿No? ¿Qué hace, pobo? Caliento ¡Pam, pam! ¡Pam! Nadie me puede plantar cara ya Lo que no te dan curación De ningún tipo ¿Cómo puedo bajar esto? Creo que había una palanca aquí Ah, un cofre ¡Eh! ¿Una poción? RB ¡Ah! Hola Antes lo digo Antes me lo dan ¿Puedo abrir esto? Antes lo digo Antes me lo dan ¿Cómo se recargará? No sé para qué es esto Algún tipo de llave Posiblemente Más dinero Ok ¿Puedo ir por aquí ahora? ¡Waah! ¡Ole! Oye, pues es ¿Eh? ¿Puedo tirarlo al...? Ah, lo tiro al agua Y hace el efecto de caída Bien Esos Ese rollo Esa tenaza que está ahí Serán como Interruptores o algo así ¿No? ¡Ay, Dios! ¡Que explotan! Me he dado cuenta tarde Vale Les puedo hacer ¿Cómo sabía yo? ¿Cómo sabía yo Que ya había un secreto, tío? Es que soy De verdad, tío ¡El escudo! A ver ¿Cómo lo uso? No sé qué es esto Ah, con el R2 Vale, 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 vale No puedo rodar en el agua ¿Eh? No me deja Normal también Descansar Porque aquí se me recuperan Las pociones, ¿no? ¿Hay un cofre ahí? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo se coge ese cofre? ¡Eh! Una carta Under the well Bajo el pozo, ¿no? ¿Hay un boss? Puede que haya un boss, ¿eh? Autobot, slur Puedo reflectar ataques Con el escudo, ¿eh? ¡Quita, coño! Una mosquita Venga, tonto Ahí hay un cofre ¿Cómo lo puedo coger? ¿Por aquí? ¿Cómo lo cojo? No sé Vale, por aquí no hay nada tampoco Me hace falta un minimapa, tío Un minimapa estaría... Chido Por aquí puedo ir ¿Por algún lado? No ¡Corre! ¿A que no puedo? De verdad no puedo en el agua No puedo rodar en el agua Me he puesto muy nervioso Ah, esto puedo reflectarlo, ¿no? Pero se me rompe la... Tienes como una barra de defensa Ay, mira El botón este ¿Y esto cómo lo activo? No sé Tienes como una especie de barra de defensa Que si te la rompe Supongo que no puedes bloquear más, ¿no? Vale, por ahí no se puede ir ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Totos! No contaban con mi astucia ¿Puedo seguir por ahí abajo? No Y si hay algo no lo veo Tengo unas dinamitas, creo, ¿eh? Pero no sé cómo usarlas O sea, no sé para qué... Para qué servirán, ¿sabes? Vale ¡No! ¿Cómo bloquean los marranos, eh? Hijo de tu chingada ¡No! Estoy muy tocado, ¿eh? Vale, a este hay que bloquearle Y ya le pegas Ok La cosa esta no se puede activar de ninguna manera O sea, no puedo hacer nada con ella Hay un cofre aquí abajo Vamos a por él Antes de seguir por aquí Es que puede que por ahí Este es el bozo o algo ¡Coño! ¡Ay! ¡Eh! ¿Y el cofre? Estoy muerto, ¿eh? Vale Voy a morir Los enemigos deberían dar vida, ¿eh? Vale Tonto ¡Ay! ¡Ay! Es que estoy de un toque Vale ¡Uf! Estoy a un hit Literal, un hit Mira el cofre donde está ¡Ah! Que he vuelto aquí Ah, no Pero por aquí no podía ir Podía ir solo por abajo ¡Ah! Echamos el puente abajo Bien Y creo que por aquí estaba la estatua, ¿no? ¿No estaba aquí la estatua? ¿Para curarnos? Vale Aquí está el boss, ¿no? Ah, pues no Yo pasé por aquí ¡Hijo! ¿Qué es eso, gente? ¡Eh! No sé qué es ¡Uy! Vale Me he puesto nervioso No lo esperaba Vale ¿Puedo ir por ahí o por aquí? Ahí va ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Todo lo que he perdido! ¿Puedo volver y recogerlo? Dios Es que me han puesto la cara como un flan ¿Cuánto he perdido de dinero? He perdido todo mi dinero Como no puedo recuperar mi dinero No juego más ¿Te imaginas? O pica Vale Vale, se les puede baitear En plan de te acercas y tal Tengo muy poquita vida ¡Eh! Esto es mío, ¿no? ¿He recuperado mi dinero? Vale, he recuperado mi dinero Son demasiados Son demasiados Son demasiados, cabrón Vale Vale, uno menos Otro menos ¿Vale? Poquito a poco, chaval Aquí tiene que haber No sé, loco Un fardo de cocaína Ah, no ¿Esto qué es? Voy a ponerlo aquí No sé lo que es En construcción ¿Esto es el boss ¿Esto es el boss? ¡Coño! ¡Coño! O sea, lo he tirado random No sabía lo que hacía Te mueres Me lo ha explicado ¿Eh? Como esté aquí un boss O algo No puede pasar Ah, pero no hay nada aquí Ah, esto Hemos salido Pero escúchame Que estoy medio muerto Ah, y se acabó la demo Justo 20 minutos, ¿eh? Eh, me ha encantado No sé cuándo sale A ver Voy a mirar Y os lo digo, ¿vale? El juego sale el día Ah, todavía no está Anunciado la fecha ¡Oh! Me ha encantado Espero que a vosotros Están bien Si es así, dejad un like Suscríbete Un comentario Por favor, dejad un like Para que YouTube Recomiende estos vídeos Que no son Isaac No cuesta nada Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.